Bienvenido, gracias por visitar el Museo de Arte Olga Costa José Chávez Morado. Esperamos que disfrutes tu visita. Sitio donde estuvo la noria de una ex hacienda de beneficio, con un patio donde separaban el mineral. Ambos espacios fueron adaptados por los artistas para hacer su casa habitación y un jardín. La casa grande, donde vivían los dueños originales, aún se conserva. La puedes apreciar desde la entrada del museo. Aún se ve majestuosa después de más de 200 años de su construcción. Esta casona tiene una torre de noria al margen del río, de donde extraían el agua, la cual fluía, a su vez, por un acueducto que desembocaba en el patio principal y que se utilizaba para realizar el beneficio del mineral. En 1966, el matrimonio fijó definitivamente su residencia en Pastita 158, y vivieron ahí hasta 1990, año en el que se mudaron a otras habitaciones, donde inicialmente fuera el estudio del maestro. El objetivo fue dejar su hogar para convertirlo en museo. Actualmente, el nuevo espacio conocido como anexo es utilizado para exposiciones temporales. Olga Costa nació en Alemania en 1913. Cuando Olga tenía 12 años de edad, la familia Kostakovsky logró salir de Alemania con rumbo al continente americano. En México encontró el gusto por la pintura, lo que se reflejó en su trabajo artístico, característico por su colorido e imágenes de paisajes de la vida diaria mexicana. José Chávez Morado. Artista, activista político, maestro y promotor cultural, reconocido además por ser uno de los grandes exponentes de la segunda generación de muralistas mexicanos. Su obra mural y escultórica se encuentra en importantes espacios arquitectónicos como son la Ciudad Universitaria y el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas. Olga Kostakovsky, también estudiante en la Academia de San Carlos, asistió a un concurso de dibujo en el que José participó. En ese evento, Olga y José se vieron por vez primera. Él declaró, no gané ningún premio, pero gané a Olga. Con el encuentro nació un idilio de amor que culminó en matrimonio. Luego de vivir unos años en Ciudad de México y en San Miguel de Allende, Olga y José se mudaron a vivir a Guanajuato capital, a la ex hacienda de Guadalupe. Su hogar fue arreglado y habilitado por el propio pintor. Lo enriquecieron con muebles antiguos, tapetes de los siglos XVII, XVIII y artesanías. Por ejemplo, bordados, exvotos, cerámica mexicana y europea, talla en madera policromada, arte prehispánico y vitrales en las ventanas. La autora dejó testimonio en Niño Muerto de una de las tradiciones religiosas que aún se practican en México, la de retratar a los niños muertos con su madre de pie ante el cuerpo. El difunto era ataviado con flores. Eran y aún son vestidos como el santo de la devoción de los padres. Esta obra del maestro José Chávez Morado trata probablemente de la representación de una fiesta religiosa, celebrada por las noches y hasta la madrugada, llamada Alborada. Se observa una banda de música, linternas en forma de estrella y unos personajes que vuelan globos, así como otros disfrazados. Ahora las cenizas de ambos artistas reposan en un macetón con una siempre viva en el jardín, su espacio preferido. Agradecemos tu atención y esperamos que tengas una visita enriquecedora. El horario del museo es de martes a sábado de las 10 a las 16 horas y los domingos de las 10 a las 14.30 horas. Visita nuestra página de Facebook, Museo de Arte Olga Costa, José Chávez Morado. Bienvenidos, gracias por visitar el museo Olga Costa, José Chávez Morado. Espero que disfrutas tu visitas. Este sitio fue el barco de una famosa famosa, con un patio que se usó a separar los minerales. Ambos espacios de los artistas para crear su hogar y un jardín. El gran hogar donde los originales vivían es todavía conservado. También se apreció desde la entrada del museo. Se ve muy majestuado después de 200 años de su construcción. Este hogar tiene una torre de la torre por el mar, que se usó a extractar agua, que se usó a través de un aqueduct en el corredor y que se usó a través de la minería. En 1966, el grupo settled for good en Pastita 158, y lived there until 1990, el año en que se mudó a las otras habitaciones, que inicialmente eran los estudios de los maestros. El objetivo fue convertir su hogar en un museo. Currently, the new space known as the Annex is used for temporary exhibitions. Olga Costa was born in Germany in 1913. When she was 12, the Kostakovsky family managed to leave Germany for the American continent. In Mexico, she found a taste for painting. This was reflected in her artistic works, mainly known for its color and the landscape images of daily Mexican life. José Chávez Morado, artist, political activist, teacher and cultural promoter, mostly renowned as one of the major exponents of the second generation of Mexican mural painters. His mural works and sculptures are found in important architectural spaces such as Ciudad Universitaria and the Regional Museum of Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas. Olga Kostakovsky, also a student in the Academy of San Carlos, attended a drawing contest in which José participated. Olga and José met for the first time during this contest. He said, I didn't win any prize, but I won Olga. With this event, an idol of love was born that ended in marriage. After living for a few years in Mexico City and San Miguel de Allende, Olga and José moved to live in the capital city of Guanajuato, to the former Guadalupe farmhouse. Their home was arranged and enabled by the same painter. They enriched its old-time furniture, carpets from the 17th and 18th century, and other artifacts. For example, embroidery, exvotos, Mexican and European ceramics, polychrome woodworks, pre-Hispanic arts, and stained glass windows. In Dead Child, the author left a testimony of one of the religious traditions that is still in practice in Mexico, in which a dead child is portrayed with the mother standing by the body. The deceased were dressed in flowers. They were, and still are, dressed like the saint of parental devotion. Night in the Atrium This work of Maestro José Chávez Morado is probably representing a religious feast that is celebrated during the night and lasts until early morning, called Alborada, the dawn. You can see a band of music, star-shaped lanterns, and some characters flying balloons, as well as others in disguise. As of today, the ashes of both artists rest in a big flower pot with Sempervivum plant, placed in their favorite space, the garden. We appreciate your attention. Hope you have an inspiring visit. The visiting hours of the museum is Tuesday through Saturday from 10 a.m. to 4 p.m., and Sundays from 10 a.m. to 2.30 p.m. Please visit our page on Facebook, Museo de Arte Olga Costa José Chávez Morado. The vineyard Olga Costa and Jose Chávez Morado Study Welcome to Olga Costa! La casa de la casa de la casa de la casa de la casa en la casa y en la casa lo que se ha visitado el espacio en el espacio en la casa Orga Costaは1913年にドイツで生まれます 12歳の時 Costa-Coskey一家は ドイツからアメリカ大陸移住し 成功します メキシコで海外に興味を持ち始めたこともあり その後 好んでメキシコの日常的な生活風景を カラフルに描きました それが彼女の絵の特徴でした ドイツからアメリカ大陸移住し 成功します メキシコで海外に興味を持ち始めたこともあり その後 好んでメキシコの日常的な生活風景を カラフルに描きました それが彼女の絵の特徴でした ホセ・チャベズ・モラドは 政治活動家 教授 および文化促進者でした その上 メキシコの壁画運動の第二陣としても 知られていました ホセ・チャベズの代表的な壁画は グアナファト州立大学や アロンディガ・デ・グラナディータス 地域博物館にてご覧いただけます サン・カルロズ学会の生徒でもあった オルガ・コタコウスキーは 絵のコンクールに参加し そこで初めて同じく参加者であった ホセ・チャベズと出会います ホセが残した言葉で コンクールでは賞は何一つ勝ち取らなかったが オルガを勝ち取ったと言い残しています 二人は深く恋に落ち結婚します 二人は数年間メキシコ市や サン・ミゲルデ・アジェンデ市に住んだ後 最終的にはこのグアナファト市の かつてワダルーペ松園として 使われていた屋敷に移り住みます 自宅を二人で手を加え改装し アンティークな家具や17、18世紀の民芸品を飾り メキシコ、ヨーロッパの陶器、多色で塗られた木の彫刻などを並べ スペイン制服前の芸術作品やステンドグラスなどで 家を飾っていました オルガはメキシコの宗教的習慣でもあり 現在でも行われている風習を描いて残しています 子供が小さくして亡くなった時に 亡くなった子供を母親が前に抱いて その肖像画を描く風習があるのです 亡くなった子供には親の信仰している成人の服を着せ 花で飾り、母親が抱いて写真を撮るのです 教会前庭の夜というホセ・チャベズ・モラドの作品は アルボラダ、つまり明け方という 夜から夜中まで行われる宗教的なお祭りを描いたものです そこでは楽団、星の形のランプや風船の持つもの 仮想している人たちの姿がご覧いただけます 今はお二人の遺廃は一番好んでいた シェンプレ・ビバ・永遠に生きるという名の植物が植えてある 中庭の植木鉢におせめられています ご静聴ありがとうございました ご来館を楽しんでいただけることを願っております こちらが開館時間になります 当館のFacebookをご覧ください ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました